Para el revolucionario callar o decir no son opciones fáciles, las dos llevan una gran carga de esfuerzo, de riesgo, precisan de temple, audacia y coraje. No son acciones a favor del viento, al contrario, son corriente arriba. Hubo épocas en las que callar significaba la diferencia entre la vida y la muerte, entre la proeza, el decoro y la vileza. Nuestras revoluciones están llenas de historia, de los que supieron callar y también de los que no tuvieron el temple para hacerlo. Hoy, en nuestro programa desde el Parlamento, una conversación sobre dos hombres que ayudaron a redefinir la nueva historia latinoamericana, procesos reivindicativos sobre luchas y restituciones de nuestros pueblos. Hoy estaremos conversando a propósito del natalicio del comandante Tomás Borges y el comandante Fidel Castro. Y con nosotros estará la compañera Maritza Espinales, quien es primer vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Compañera Maritza, diputada, bienvenida. Pues precisamente inicié con un extracto de un grano de maíz, un encuentro con dos grandes que la vida les permitió nacer el mismo día. Bienvenida. Bueno, muy buenos días, pueblo de Nicaragua, juventud nicaragüense. Para mí es muy importante y tener el honor de conmemorar el natalicio de dos grandes líderes, de dos grandes héroes de nuestra historia, de nuestra Nicaragua y de Latinoamérica y del comandante Fidel Castro, que dirigió la revolución, el faro de luz que eliminó Latinoamérica. Gracias. Y sin duda alguna también los procesos de lucha en los que se enmarcan, pero también momentos en los que conquistan el triunfo. El 19 de julio de 1979 en el pueblo nicaragüense, y me imagino también el comandante Tomás ahí, igual compartiendo la euforia del triunfo. Un momento que se convierte para acompañar a la revolución cubana que ya había triunfado. ¿Cómo se da ese contexto y lo que significa para los revolucionarios y para la generación de esa época encontrarse con un Tomás Borges, con un Fidel Castro en un proceso de lucha de Latinoamérica? Creo que, como mencionábamos al inicio del programa, estos dos grandes líderes en el transcurso de la historia, en 1959 se da la revolución cubana, en 1979 la nuestra, ligada en el tiempo por tres pilares. Ok. La libertad, la independencia y la justicia social. Esas son cosas que nos unen desde principio y luchas inclaudicables. Unen estas dos revoluciones. A través de la historia, Cuba venía resistiendo al imperio. Nicaragua venía en un proceso de derrocar a la dictadura. Nuestro fundador del Frente Sandinista, el comandante Tomás Borges Martínez, conoce a Fidel Castro, conoce al comandante Che Guevara. Estamos hablando de uno de nuestros grandes dirigentes que dentro de su vida pudo compartir con estos héroes, estos héroes latinoamericanos. Y eso para nosotros es un orgullo, porque no es una referencia. Él vivió y compartió con estos grandes héroes. Al mismo tiempo, la llegada del triunfo de la Revolución Popular Sandinista viene en un momento donde acompañamos la resistencia antiimperialista de nuestros hermanos cubanos, tomamos la bandera de defensa de la Revolución Cubana desde mucho antes, desde que se organiza el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y continuamos la batalla de acompañar a Cuba en el recorrido del bloqueo económico. Hemos sido uno de los hermanos, la Revolución Sandinista es hermana de la Revolución Cubana. En todos los espacios, en todos los foros, hemos demandado el cese al bloqueo. Uno de los momentos muy solidarios entre nosotros, entre Cuba y Nicaragua, y que lo vivimos con el comandante Tomás Borges, fue la defensa de los cinco héroes. Que estuvieron presos de manera injusta en las cárceles del imperio. Entonces, cuando hablamos de estas dos grandes figuras, de estos dos grandes héroes, hablamos de emotividad, de sentimientos, de compromisos, y de algo muy hermoso que ambos compartían, la lealtad. Y precisamente en esa palabra quisiera descansar un momento a partir de la vida y legado de estos dos inmortales. Sin duda alguna, creo que no existe otro epíteto más, otro calificativo más acertado. Para referirnos a ello, lealtad, y en ese sentido, bueno, una lealtad a Cuba, pero también a partir de esa lealtad, haciendo toda una isla leal a toda América Latina, es decir, inspirando como un faro, pero después la Revolución Nicaragüense. Le pregunto a partir de esa vinculación que se da, no solo en los ideales, sino también en la lucha por la emancipación, y hablo de igualdad de género, acceso a salud, acceso a educación, principios elementales para el desarrollo humano, pero que coincidimos directamente entre las dos revoluciones. ¿Cómo entendemos esa relación que se establece? Bueno, inicialmente una de las cosas que tenemos que reconocer es que la Revolución Cubana, desde 1959, es la conciencia crítica de Latinoamérica. Primero, ¿verdad? Con esta Revolución, Latinoamérica despierta al antiimperialismo ya anunciado por nuestros héroes y próceres como Martí, como Sandino y como Bolívar. Entonces, estamos trayendo un pensamiento que está en la sangre, está en el ADN de Latinoamérica, y Cuba es esa conciencia crítica en ese momento. Luego se da la Revolución Popular Sandinista, y continuamos en ese transitar, porque ambos, el comandante Fidel Castro y el comandante Tomás Borges, decían que la democracia es que el trabajador tenga acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, que la verdadera democracia es la que están construyendo, la que continúan construyendo la Revolución Cubana y nuestra revolución. Ahora, en el proceso histórico, hablamos de la Tercera Revolución, la Revolución Bolivariana, que la condujo el comandante Hugo Chávez Frías. Entonces, todos vamos transitando en construir un modelo. Cuba inició con un principio comunista, hoy ella tiene un modelo ya definido a partir de su reciente constitución, sigue siendo comunista, sigue construyendo un modelo socialista. Nosotros tenemos nuestro propio modelo, un modelo cristiano, socialista y solidario, y la Revolución Bolivariana también tiene su propio modelo, donde tiene los pilares fundamentales, que es la democracia participativa. O sea, la democracia en Cuba se vive porque los negros tienen igualdad de oportunidades que los blancos. Ok. O sea, cuando en 1959 triunfa la Revolución Cubana, Cuba era totalmente desigual, era un antro de mafia, porque habían casinos, juegos, la prostitución, ser el patio trasero de la diversión de Estados Unidos. ¿Dónde ocurrían todo tipo de delitos? Donde ocurrían todo tipo de, digamos, de vejámenes hacia el pueblo cubano. Un pueblo que, teniendo tantas riquezas y tan productivo, era un pueblo que no estaba alfabetizado, con grandes niveles de ignorancia, no tenía condiciones. Su producción era totalmente la caña de azúcar, y ahí podríamos hablar que en el momento que triunfa la Revolución Cubana, había un poco, había esclavismo, un esclavismo moderno, pero había esclavización. Claro. Igual nos ocurre a nosotros, al derrocar al tirano Somoza, la dirección nacional del Frente Sandinista, de la cual el comandante Tomás Borges es miembro, es fundador. Comienzan también los procesos de cambio. Ahora nosotros estamos más ligados, y lo digo nosotros, las y los trabajadores, a la vida del comandante Tomás Borges, porque la historia nos permitió unir una fecha tan trascendental, como es el primero de mayo, ahora lo conmemoramos, con el tránsito a la inmortalidad del comandante Tomás Borges. Él decía en uno de sus encuentros que tuvo en la época que conversábamos con él, él nos decía que la fuerza motriz de la Revolución somos los trabajadores. O sea, nosotros, la clase trabajadora, es la que tiene que sostener la Revolución. Porque la Revolución es la que ha generado los cambios de una vida digna a la clase trabajadora. La emancipación de la mujer se la debemos a la Revolución. Y la mujer trabajadora lo reconoce y lo tiene que sostener. Ser uno de los retos que él, siempre cuando nos reuníamos con él, y cuando él hablaba del movimiento obrero, él nos recalcaba. Y otro elemento que él recalcaba mucho, y que es vigente actualmente, la unidad. Ok. Y sobre esto, diputada, tenemos que ahora mismo quisiera que compartiéramos con nuestra audiencia un trabajo, un reporte especial, sobre la vida del comandante Tomás Borges, y a partir de esto, continuar entendiendo esa perspectiva multidimensional, porque hablar de Tomás Borges, del comandante Tomás Borges, perdón, es hablar de historia, es hablar de, bueno, un hombre con muchas facetas, de escritor, de revolucionario, fundador del Frente Sanitario, pero además vinculado también a esa herencia con el comandante general Santos López, el coronel Santos López, se vincula directamente con todo, y su papá, precisamente, también habiendo luchado... Su papá era miembro del ejército defensor de la soberanía nacional. Es una historia en sí misma, el comandante Tomás, y bueno, vamos a dejarles a continuación, precisamente, con un reportaje que nos ayudará a entender un poquito la perspectiva general de la vida y legado del comandante Tomás, y después haremos comentarios sobre esto. Cuba y Nicaragua recuerdan a los comandantes Fidel Castro y Tomás Borges, gigantes revolucionarios, padres, hermanos y amigos de sus pueblos. Este 13 de agosto, ambos paladines del amor y la fraternidad están de cumpleaños. Tomás y Fidel, no es casualidad que los dos cumplan el mismo día, es una relación de ambos revolucionarios, como dos hombres, naciendo más allá de la época. Hoy siempre debemos recordar estos dos grandes hombres y que sirvan de ejemplo para la lucha contra el imperialismo. Es una coincidencia realmente extraordinaria, incluso todos los años, a mí me tocó trabajar varios años con el comandante Borges, se felicitaban mutuamente, el comandante Fidel le llamaba al comandante Tomás a felicitarlo, y cuando no le había llamado, el comandante Borges lo llamaba a él para felicitarle, es decir, era, además de ser unos amigos entrañables, eran hermanos de lucha, y en esos detalles de vida eran muy cercanos, porque se llamaban todos los años, no solamente para felicitarse por el día de su cumpleaños, también se llamaban por razones de trabajo, del trabajo cotidiano. Un 13 de agosto de 1926 nace en Virán, Cuba, el comandante Fidel Castro Ruz, líder de la revolución cubana, un hombre consecuente, cuya vida no puede reducirse a unas pocas líneas, su vínculo permanente e indisoluble con el pueblo, su brillante oratoria, su magisterio constante y su entrega sin límites a la causa de la revolución, han dejado una huella imborrable en el pueblo cubano, y ha servido de inspiración para millones de hombres y mujeres de todos los continentes. El mundo entero tiene un alto nivel de agradecimiento y de haber conocido al comandante Fidel es como un premio para las generaciones que lo gozaron, que lo conocieron, que compartieron con el comandante Fidel y que también han leído lo que es la historia del comandante Fidel, una forma de lucha como la del comandante Tomás, inclaudicable, también generosa, un luchador, dos grandes gigantes diría yo que han luchado por la paz en el mundo, el comandante Fidel, eterno Fidel, murió luchando hasta los últimos días de su vida en la lucha por la integración centroamericana, por la integración latinoamericana y por la integración y por la lucha de la injusticia en el mundo, dos grandes gigantes que hay que recordarlos, hay que llevarlos en el corazón siempre. El 13 de agosto de 1930 nace en Matagalpa el comandante Tomás Borges, fundador y vicesecretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el que es recordado por su pueblo como un titán de la paz, un incansable luchador social, revolucionario y reacio al imperio norteamericano y a los ven de patria, leal a sus principios hasta el final. Ese es el mejor ejemplo que nos deja el comandante Tomás, no solamente su tesón de lucha, sino su capacidad de amar. El comandante Tomás fue un hombre muy fraterno, muy implacable en el combate y generoso en la victoria. Entonces creo que sí lo demostró. En la práctica, perdonando al guardia que lo había torturado, le dijo que su venganza personal era mejor pues que se lo iba a dar con los niños a la escuela, que los niños del guardia fueran a la escuela y que todos los niños fueran a la escuela. Esa era su mejor venganza. Eso queda grabado en los corazones de los nicaragüenses. El comandante Borges fue un hombre comprometido de por vida con este proyecto de la revolución. Sufrió cárceles, estuvo en la clandestinidad, estuvo en el exilio y fue a lo largo de los últimos años de su vida siempre reafirmó su compromiso, su lealtad, su firmeza de principio con el Frente Sandinista y con la Revolución Popular Sandinista. Las futuras generaciones de cubanos y nicaragüenses tendrán en ambos revolucionarios, como en Martí y Sandino, ejemplos de una motivación profunda para dar continuidad a las transformaciones de los pueblos que luchan por su soberanía y autodeterminación. Cuba y Nicaragua celebran el aniversario de natalicio número 93 del comandante Fidel Castro y el cumpleaños número 89 del comandante Tomás Borges. ¡Viva el Frente Sandinista de la Revolución Nacional! ¡Cuatro alibres! ¡Cuatro alibres! Hasta la victoria siempre, comandantes. Y por Nicaragua Bien, ahí estaban ahí estaban precisamente comentarios, ¿no? Varias fuentes a partir de las experiencias que vivieron cada uno con los comandantes. En ese sentido, diputada, consultarle a partir de la marca indeleble que dejaron en nuestros pueblos. ¿Cómo los recordamos? Bueno, en su natalicio, si bien es cierto, dieron su tránsito a la inmortalidad, pero también dejaron su legado. ¿Cómo recordamos al comandante Tomás Borges, por ejemplo, en el caso de Nicaragua? En el caso de Nicaragua, los nicaragüenses, la militancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional, recuerda a un comandante Tomás Borges firme, leal, comprometido con la seguridad del pueblo. Recordemos que él fue el fundador del Ministerio del Interior. Uno de los recuerdos que tenemos del comandante Tomás Borges es cómo fundó lo que es hoy la Policía Nacional, los valores que él le transmitió a la Policía Nacional. Él atacaba cualquier proceso de deformación en la policía, cualquier proceso de venderse, de coima. él siempre fue un crítico de la policía en exigirle que eran los sentinelas de la alegría del pueblo. Esa es una de las grandes obras del comandante Tomás Borges. Y tuve la oportunidad de conversar con la comandante Doris Tijerino, ella también fue jefa de la policía. Así es. Bueno, comentaba en la entrevista y dice, una de las cosas más difíciles es que nos sentamos con él y le decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con los que andan borrachitos? Trátenlo muy bien a todo el pueblo. No llenen las cárceles como en otros países. ¡Ala! Y se nos metió un problema serio. No, es que ese es el lado humano, ese es el lado maravilloso. Recordemos que una de las cosas de él también es la humildad. Recordemos que él le dijo al guardia que lo torturaba que cuando triunfara la revolución me voy a vengar y cuál fue la venganza de él dejarlo libre. Sí, porque dice que se lo llevaron. Y se lo llevaron frente a frente y él le dijo, bueno, mi venganza personal es que tu hijo vaya a la escuela, que tu hijo tenga salud y tenga una vivienda digna y lo perdonó. Entonces, él tiene una formación humana y de ahí por eso creo que él es escritor porque él tiene unos sentimientos muy hermosos. y otra parte que a mí me encanta de él recordarlo a él es su firmeza. Hay mucha gente que lo ve como autoritario pero no. Él era firme pero mucho enfocaron un comandante Tomás Borges Duro pero creo que no era duro era firme en sus principios en sus convicciones. Este legado de haber formado el Ministerio del Interior haber hablado de que los sistemas penitenciarios no se cargaran con presos eso indica la gran humanidad que él tenía porque él más bien trabajaba con la prevención. Exacto. Él creía mucho en la prevención. Y por eso es que la policía es comunitaria nuestra policía tiene ese fuerte énfasis comunitaria. La comandante nos dice bueno ya no fregaste pues hay que llevar la fiesta en paz pues a cuidar todo mundo a cuidar la fiesta. Diputada tenemos que hacer nuestra primera pausa sé que sé que está todavía en el aire algunos comentarios van a partir claro imposible la vida del comandante Tomás Borges y Fidel Castro pero bueno en una hora estamos conversando sobre ello. Así es. Nosotros tenemos que hacer una pausa breve pero ya volvemos. ¡Gracias! 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 José Dolores Estrada José Dolores Estrada Abado comandante de las fuerzas nicaragüenses en la hacienda San Jacinto Los patriotas Los patriotas eran 160 hombres incluyendo los flecheros de Matagalpa contra 600 miembros de las tropas filibusteras que fueron derrotados En este combate murió Byron Cole segundo de Walker El gobierno binario de Martínez Jerez le otorgó a José Dolores Estrada el grado de general de brigada el grado ¡Gracias! Bueno, muchas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario, de su programa desde el Parlamento. Continuamos conversando sobre la vida y legado de dos grandes que ayudaron a escribir las líneas de la historia latinoamericana, natalicio del comandante Tomás Borges y el comandante Fidel Castro Ruz. Con nosotros la compañera Maritza Espinales, quien es diputada ante la Asamblea Nacional y también primer vicepresidenta de este Poder del Estado. Compañera, antes de irnos a la pausa, pues un poquito, ¿no? Siempre mucho hay que hablar de dos hombres tan grandes, ¿verdad? Así es. Tenemos un reportaje, un trabajo preparado acerca de la vida del comandante Tomás Borges. Quisiera que lo viéramos y a partir de esto también hacer algunas coincidencias a nivel de comentario a partir de lo que podamos ver allá y conocer también algunas historias y anécdotas dentro de ese proceso insurreccional, porque también hay otros momentos. La lucha en principio por derrocar a la dictadura, después por vencer la agresión norteamericana y después por resistir al neoliberalismo. Tres momentos. Tres momentos. Históricos y que también nos acompañó el comandante Tomás y también en la nueva etapa de la revolución. Sin duda alguna, un hombre con mucha historia. Sí. Adelante entonces con el trabajo sobre el comandante Tomás Borges. Tomás Borges Martínez, padre, poeta, guerrillero, fundador del Frente Sandinista. Un hombre con profundas raíces en su familia y también atado a la historia de nuestro país. Un hombre claro y con una convicción firme. Partiría el 30 de abril del año 2012 a otro plano de vida. Lo que verán a continuación es precisamente un perfil que narra su vida y legado. Pero, acompáñenos. Tomás Borges Martínez, nació en Matagalpa el 13 de agosto de 1930. Se integró a la lucha contra la dictadura somocista a los 13 años de edad. Tomás desde joven era un muchacho inquieto en Matagalpa. Y consolida su lucha cuando él llega a León, a la universidad. Pues ya la hace más orgánica. En 1954 se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nicaragua, UNAM León. En 1955, siendo estudiante de Derecho, se vincularía a Carlos Fonseca Amador, con quien estrecharía una fuerte amistad. Primero, inicialmente porque ambos son hijos del mismo departamento, de Matagalpa. Uno, ¿verdad? Dos, el legado histórico de Tomás Borges, que su papá fue lugarteniente de las tropas del ejército defensor de la soberanía nacional, del general Sandino. Eso ya es un antecedente histórico que los acerca desde jóvenes, desde adolescentes, como punto de encuentro. Entonces yo creo que a ello lo une el destino y el antecedente histórico que rodea al comandante Tomás Borges, descendiente de un lugarteniente del general Sandino. Durante sus años universitarios en la Ciudad de León, alfabetizó a los soldados de la Guardia Somocista, hasta que en 1956, durante la represión que siguió al atentado mortal contra Anastasio Somoza García, el cual fue realizado por el poeta Rigoberto López Pérez, fue detenido, torturado y encarcelado hasta 1958. Hasta que lo liberan los universitarios a finales del 58, en la misma cárcel junto con mi padre. Y se conocieron muy bien, convivían en la misma cárcel 24 horas al día por casi tres años. Tomás, una vez, bromeando conmigo, me dice, a tu padre yo lo conocí más que a cualquier una de mis mujeres, porque con mis mujeres solo las veo en la noche un rato. Y a tu padre lo tuve que aguantar 24 horas al día por tres años. Sumá todo ese tiempo y vas a ver que es de las personas con las que más conviví. El 23 de julio de 1961, en Tegucigalpa, Honduras, Tomás Borges Martínez funda, junto a Carlos Fonseca Amador, Francisco Huitrago, Jorge Navarro, Silvio Mayorga, José Benito Escobar, Noel Guerrero y Germán Pomares, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Se fundó el Frente Sandinista en 1961. Y a partir de entonces empezamos a hacer grupos guerrilleros, a organizar grupos guerrilleros, que finalmente lograron avanzar en la lucha contra la Guardia Nacional de Somoza. Y ya se organizó un grupo guerrillero en 1967. Después vino una etapa de silencio, la llamamos nosotros, de acumulación de fuerzas en silencio. Y se organiza la guerra ya insurreccional contra la dictadura, la cual es derrocado a las Tachos Somoza. Además de que también vino a juntar el Frente Sandinista distintos vigores dispersos que se venían realizando por distintos grupos políticos de nuestro país, que con expresiones no solamente de lucha política, sino también de lucha armada. Entonces el Frente Sandinista vino a realizar una síntesis de estos grupos y seña de eso es que entre el 61 y 67 se produce Raitín, se produce Bocay, se produce Pancasán. Es decir, es una ruta en la que ya encabezando estos esfuerzos del Frente Sandinista nos llevó a la victoria en 1979. El vínculo establecido entre Carlos Fonseca Amador y Tomás Borges Martínez perduró aún después de la muerte. Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional lleno de alegría a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos, Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Yo te digo honestamente, hubiera dado cualquier cosa, cualquier cosa, por ser yo el muerto y no Carlos Fonseca. Con el triunfo del pueblo el 19 de julio de 1979, el comandante Tomás Borges Martínez dirigiría el Ministerio del Interior. Dentro de sus legados estaría la creación del Cuerpo de Bomberos, Migración y Extranjería y el Sistema Penitenciario Nacional, así como la organización de la Policía Nacional. La seguridad de Nicaragua tiene que ver con la calidad de la policía. La policía que nosotros fundamos al recién triunfado de la Revolución y que se caracteriza por sonradez, una policía de una gran eficiencia, originada en la honestidad. Por primera vez los nicaragüenses decidimos en la formación de un órgano que cambió la realidad del país. Acá lo que teníamos era una Guardia Nacional que fue creada por los norteamericanos, influenciada por sus políticas y sus percepciones de la realidad, que funcionó la Guardia Nacional como la prolongación de los marines norteamericanos en el país. A la policía se la puso fea, se la puso dura. Una vez recuerdo que me dijo, detrás de cada acción de cada policía, debe quedar un ciudadano agradecido. Yo le decía, ¿cómo hacemos cuando nos llevamos detenidos a alguien por ebriedad y escándalo? O porque le pegó a la mujer, o porque está maltratando a los hijos, o porque está cometiendo un delito. Esa gente no nos quiere. Bueno, ahí está el arte, ustedes son la garantía de la alegría del pueblo. ¡Ay, Dios! Bueno, hay que cuidar las fiestas y hay que ver cómo hacemos entender a la población que las acciones son de protección y no solo de coerción, aunque sí teníamos que ejercer coerción alguna vez. Para eso es la policía. Tomás Borges fue autor de poesía, ensayos y de su autobiografía. El poeta cubano Roberto Fernández Retamar afirma que su mérito literario es comparable a la prosa documental de Gabriel García Márquez. Tener su libro, yo diría uno de sus libros casi autobiográficos, que es La paciencia impaciente, donde nos narra con claridad las facetas del Frente Sandinista por las que él atravesó. Y ahí cuenta con una sencillez, pero además con una humildad característica de él, cómo mi padre le cuenta a él lo que tenían preparado con Río Huberto para justiciar a Somoza. Y él no les cree. Y él dice, yo no les creía hasta que me echaron preso y me torturaron. Mantuvo su coherencia ideológica y compromiso de lucha con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el liderazgo del comandante Daniel y la compañera Rosario. Al respecto, su consigna siempre fue por la unidad. Mantenerse unidos, ese es lo principal. Unidos alrededor de nuestras campañas electorales, unidos alrededor de nuestros principios, unidos alrededor de nuestras banderas, unidos alrededor de nuestros gritos de combate, unidos alrededor de nuestro programa y unidos alrededor de nuestro dirigente Daniel Otero. La unidad es la vida, la división es la muerte. Fue declarado hijo dilecto de Chinandega y de Matagalpa. Recibió el doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unán León. Fue condecorado con la medalla de la Independencia Cultural Rubén Darío, entre muchos otros galardones. Después de una prolífera vida, partiría a otro plano de vida el 30 de abril del año 2012. Pero su legado perduró en el futuro de paz y progreso que se construye en esta nueva etapa de la revolución. A los hombres del pueblo ¡Viva el Frente Cantarista! ¡Cuál es la libre! ¡Cuál es la libre! ¡Viva el Frente Cantarista! Y por Nicaragua Bueno, ahí está precisamente un resumen, un recuento Así es Bastante rápido, que nos ayuda a entender un poquito la grandeza de Tomás Borges. Diputada, a partir de esto, entender un poquito lo que significa su vinculación con la clase obrera trabajadora, el comandante Tomás Borges también, otra faceta. Así es. Yo creo que cuando nosotros vemos este documental, entendemos la dimensión del ser humano que era Tomás Borges. Inició su compromiso con el pueblo de Nicaragua desde adolescente, desde 13 años. Luego va a la universidad a estudiar Derecho, ahí se encuentra con el comandante Carlos Fonseca y comienza el proceso de liberación, porque ellos fundan el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La relación con el movimiento obrero-sindical es una relación donde él siempre mencionaba dos cosas muy importantes. La unidad, la unidad y la organización. Él siempre planteaba que deberíamos de estar organizados en cooperativas, en sindicatos, en colectivos para defender la revolución. Y esta organización, acompañada de la unidad, que al día de hoy ha demostrado que el legado del comandante es vigente, porque el Frente Nacional de Trabajadores es un movimiento sindical que refleja la unidad que él siempre nos recomendaba. Ahí estamos y confluyen todos los sectores del movimiento sindical, en el Frente Nacional de Trabajadores, el FNT, que es un brazo político del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es la parte del movimiento sindical obrero que sostiene y defiende la revolución. Una recomendación también del comandante Tomás Borja. Diputada, tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver, sin duda alguna, conversar un poquito también y conocer sobre también la vida del legado del comandante Fidel Castro, aprovechando su compañía también hablar de este otro grande. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa, pero ya volvemos. ¡Gracias! 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 Derechos, deberes y garantías. ¡Gracias! 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 De esos análisis de comandante Fidel Castro Que nos podrían entender Haber a entender también esta nueva realidad Que vivimos Una paradoja Que Siendo Hace tanto tiempo Este discurso todavía Es vigente Es vigente Parecería que el mundo Debería haber cambiado Pero realmente Hay muchas cosas que todavía perduran Adelante con el discurso Del comandante Fidel Castro En Naciones Unidas se habla con frecuencia de los derechos humanos pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad ¿por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿por qué unos han de ser miseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana unos países poseen en fin abundantes recursos otros no poseen nada ¿cuál es el destino de estos? morirse de hambre ser eternamente pobres ¿para qué sirve entonces la civilización? ¿para qué sirve la conciencia del hombre? ¿para qué sirven las Naciones Unidas? ¿para qué sirve el mundo? no se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo no se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos la explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados me dirijo a las Naciones Ricas para que contribuyan me dirijo a los países pobres para que distribuyan basta ya de palabras hacen falta hechos bien hacen faltas hechos compañera Marit así es yo al iniciar el comentario de estos dos grandes líderes estos dos grandes héroes yo te decía de que desde la revolución cubana fue la conciencia crítica de Latinoamérica porque él fue uno de los líderes que tuvo la oportunidad de decir las cosas muy claras en las Naciones Unidas él defendía el tema del nacionalismo de la administración de los recursos naturales desde el punto de vista de la nacionalización o sea que las riquezas fueran distribuidas hacia nuestros pueblos enfrentaba el militarismo la intervención norteamericana él siempre la enfrentó desde el punto de vista de defensa de los derechos humanos él habla de la humanidad en sí misma él fue defensor de una vida digna para todos los seres humanos no solo para los cubanos en sí mismo él cuando llegaba a las Naciones Unidas así es el reclamo debe que las naciones desarrolladas cumplieran los compromisos pendientes con los que nos decían el tercer mundo y los países subdesarrollados o sea él siempre y él inclusive a parte de esta intervención tiene otra que está ligada a un fenómeno que estamos viviendo que es el cambio climático exacto él hablaba también en una de sus intervenciones de la deuda que tienen los países industrializados con nuestros países alrededor del cambio climático él todos los discursos de Fidel Castro son pedagógicamente hablando formativos y son vigentes en este momento de la historia o sea si nosotros nos situamos en lo que decía el comandante Fidel Castro sobre la distribución equitativa ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en este proceso revolucionario en esta segunda etapa? realizando reformas realizando concertación tributaria donde el que gane más pague más esa es una distribución justa y lo dice el comandante Fidel en Naciones Unidas hace cuantos años 1953 y estamos en 2019 y cuando tenemos nosotros de estarlos haciendo tenemos desde el periodo del 2007 comandante Daniel Ortega viene trabajando en esa línea cuando nosotros hablamos de inclusión que lo expresaba el comandante ¿por qué hay expectativas de vida para uno y expectativas de vida para otro? ¿por qué? si el ser humano tiene los mismos derechos en cualquier punto geográfico que haya nacido y eso lo dice él y es cierto que hemos venido haciendo la revolución nuestra eliminando esos indicadores de que un niño que nace en una zona rural tenga menor expectativa de vida que un niño que nace en Villa Fontana por decirte en un sector de vida media alta o sea nosotros venimos construyendo un modelo donde ese niño que nació en una zona rural tenga las condiciones de vida y justa para que logre su pleno desarrollo y eso lo dijo él y continúa siendo vigente o sea porque hemos transitado la revolución cubana y la revolución popular sandinista en un contexto difícil enfrentando agresiones agresiones del imperio y agresiones de nicaragüenses desleales cubanos desleales que se prestan al juego del imperio pero ante todas esas obstáculos hay una voluntad férrea que se basa en este legado que hoy discutimos el legado del comandante Tomás Borges es un legado que para nosotros es vigente la lealtad al frente sandinista la lealtad hacia la revolución igual que el comandante Fidel Castro que todos estos años el imperio hizo miles maniobras para asesinarlo 637 para callarlo 12 presidentes estadounidenses Cuba ha demostrado al mundo de la madera que están hechas los cubanos de una madera firme porque no los ha devolgado ante un bloqueo económico que es inhumano entonces si nos unen grandes principios y es importante que el día de hoy conmemoremos haciendo esos cortes esos documentales de escuchar estratos de discursos de estas dos grandes personas porque son te forman a los que ya tenemos el compromiso definido que creemos y somos firmes defensores de este proceso nos revitaliza pero por ejemplo para nuestros jóvenes para nuestros jóvenes estos videos que están viendo el día de hoy les está haciendo retomar valores principios como el de nacionalismo como el de soberanía como el de independencia justicia social conciencia social y colectiva porque estamos trabajando una revolución que tiene serios y fuertes enemigos y tenemos que cada momento recurrir a nuestro acervo histórico a nuestra memoria histórica para forjar esa conciencia política para formar esa conciencia real que es un proceso de cambio que no ha concluido porque todavía nos falta nacionalizar por ejemplo Nicaragua tendría el reto de nacionalizar otra vez la energía por ejemplo o sea Cuba sigue batallando contra un bloqueo crudo que en esta época de la globalización es más fuerte por las diferentes transacciones electrónicas el mundo digitalizado cambió o sea tenemos nuevos retos y creo que la conmemoración de estos dos grandes héroes pasa por volver a comprometernos a seguir en la defensa de este proceso porque la justicia social requiere de compromiso de dedicación de disciplina especialmente de disciplina diputada pues no me resta más que agradecerle su compañía si sé que hay mucho todavía por hablar sin embargo entiendo que también tuvimos una conversación bastante importante sobre dos personas también importantes a mí me gustaría recomendarle algo a los jóvenes en el caso del comandante Fidel Castro tener la oportunidad de leer sus escritos escuchar y ver sus discursos y en el caso de nuestro comandante Tomás Borges leer sus libros el diputado Castro decía ahí hay un libro muy muy importante que es conocerlo es la paciente impaciencia el grano de maíz que es una entrevista que él realiza al comandante Fidel Castro donde destaca cómo Cuba ha enfrentado la injerencia de Estados Unidos y la firme voluntad del comandante Fidel Castro en continuar el proceso hay un libro que lo recomiendo para las mujeres jóvenes que es la mujer y la revolución uno de sus escritos entonces creo que debemos de seguir estudiando consultando a estas dos grandes héroes de nuestra historia que no son solo de Nicaragua y de Cuba que son de Latinoamérica y el mundo muchísimas gracias diputada quisiera cerrar con este extracto del libro un grano de maíz que por cierto es una entrevista que hiciera comandante Tomás Borges al comandante en su faceta de periodista si multifacético totalmente multifacético pero bueno un hombre que también se encontró con muchas generaciones y épocas de América Latina de Nicaragua es decir bueno conoció a Carlos Fonseca también compartió con el comandante Fidel Castro con el comandante Che Guevara con el comandante Hugo Chávez bueno un hombre de muchas generaciones quisiera compartir esto antes de concluir ahora la seducción es otra decir es necesario pero se corre el riesgo de romper con el coro con el eco con lo establecido callar asentir proporciona el refugio de lo casi unánime es decir tiene el precio del aislamiento de la burla del dardo de la comparsa la revolución y las revoluciones dependen hoy de la comprensión que se tenga de la capacidad de oír y entender el decir a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el parlamento le agradecemos su compañía le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario el canal de la asamblea nacional estuvo con ustedes elmer marcia y les esperamos en una nueva edición de la asamblea nacional 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 Gracias.